La policía y la Senat informaron al juzgado que Cabaña es un detenido de alta peligrosidad y que no existían las condiciones de seguridad para acompañar el traslado del imputado hasta Ciudad del Este. No puede ser que en un país, supuestamente, donde las instituciones deben funcionar, que no les puedan proveer una seguridad a mi defendido para que pueda ir a despedirle al resto de sus padres, por lo menos el día del sepeli, ¿verdad? El padre de Cucho, también llamado Javier Cabaña, falleció el martes por un paro cardíaco. Por otro lado, la esposa del presunto narco, Gloria López, también con prisión preventiva, pidió que se le dé un arresto domiciliario argumentando que está embarazada. Y en realidad no especifica cuántos meses, pero hace tres meses por ahí, realmente no especifica el dictamen. El juez Ayala Burn también negó la solicitud y el abogado defensor cuestionó que a otra procesada en la misma causa de drogas, Flora Lidia Ayala, sí se le dio la medida, aunque fue por lactancia materna. En la misma causa hay un asistente fiscal que tiene, no sé si está embarazada o le está dando de mamar a su hijo, ¿verdad? Le han dado un arresto domiciliario. La esposa de Cucho Cabaña estuvo presente este miércoles en el juzgado para su audiencia de revisión de medidas. Está procesada por lavado de dinero, asociación criminal y violación de la ley de armas.